Cómo instalar el sistema de juntas a la vista en placas SuperBoard con sellantes elastoméricos. Revisión de la estructura de soporte. Para tener una superficie sólida de aplicación del sistema de juntas a la vista, es importante realizar un chequeo estructural de la perfilería que permita determinar las especificaciones de los perfiles a utilizar, su sección, el calibre y la separación entre ellos. Verifique que la aleta del perfil tenga como mínimo 4 centímetros de ancho. Valide que la estructura tenga todas las riostras horizontales que permitan que las placas SuperBoard queden atornilladas en todo su perímetro. Instalación de las placas SuperBoard. Para tener un mejor acabado en la junta, utilice preferiblemente placas de referencia SuperBoard estándar con bordes rectificados. Ideal para tener unas juntas bien definidas y una mejor aplicación del sistema. Utilice placa SuperBoard estándar de 10 milímetros de espesor como mínimo. Paso 1. Aplique en la cara posterior de la placa SuperBoard y en todos los cantos un imprimante como puente de adherencia del tipo resina acrílica. Paso 2. Instale de manera horizontal completamente nivelado un perfil de guía que le servirá de soporte de la placa. Paso 3. Realice el proceso de avellanado en el borde a una distancia entre 10 y 12 milímetros utilizando una broca de 3 octavos con punta de tungsteno. Paso 4. Instale sobre todas las aletas de los parales una cinta de enmascarar con el objeto de aislar el sellante del paral. Paso 5. Instale la primera placa SuperBoard en la parte inferior de la fachada. Paso 6. Revise que las placas SuperBoard queden debidamente atornilladas. Paso 7. Instale la segunda placa al lado de la anterior separándola entre 6 y 10 milímetros. Continúe con las siguientes placas. Tratamiento de la junta. Paso 1. Instale cinta de enmascarar en los bordes de las placas con el objeto de delimitar la junta. Paso 2. Aplique el sellante elastomérico verificando que éste llene en su totalidad la junta. El sellante elastomérico debe ser resistente a los rayos UV. Paso 3. Con una plantilla plástica, pula la junta dejándola deprimida 3 milímetros. Deje secar 12 horas. Aplicación de masilla SuperBoard enlucido y acabado con pintura. Paso 1. Aplique una primera capa de masilla SuperBoard enlucido sobre todas las cabezas de los tornillos. Deje secar y aplique una segunda capa. Paso 2. Aplique en sentido vertical sobre toda la superficie una capa de masilla SuperBoard enlucido evitando dejar estrías y marcas de masilla. Retire la masilla de todas las juntas entre placas. Deje secar 4 horas aproximadamente. Paso 3. Aplique en sentido vertical una segunda capa de masilla SuperBoard enlucido evitando dejar estrías y marcas de masilla. Retire la masilla que introdujo en todas las juntas entre placas. Deje secar 4 horas aproximadamente. Paso 4. Lije con una lija número 150. Paso 5. Aplique una capa de pintura flexible SuperBoard fachadas y deje secar 4 horas. Paso 6. Aplique una segunda capa de pintura flexible SuperBoard fachadas. Sistemas de juntas SuperBoard. Hacemos la unión perfecta. Paso 5. Aplique una esa capa de pintura SuperBoard. Hacemos la unión perfecta. Gracias.